Hoy en la otra de Telemadrid cerramos la segunda temporada de Madrid Inclusivo con otro programón. Esta semana en La Voz Inclusiva conocemos a fondo a una de las deportistas paralímpicas más importantes a nivel internacional, la sancera Audrey Pascual. En Espacio BSR repasaremos la mejor campaña en su historia de la Fundación FDI Villa de Leganés. Como cada semana traemos la actualidad del deporte adaptado a nivel nacional en nuestras noticias inclusivas. Y cerraremos con un altavoz muy especial, el deportista Fernando Vega de Seohane vuelve a superarse en una demostración de que ningún reto es imposible. Hoy en Madrid Inclusivo nos hemos venido hasta Cotos de Monterrey para conocer la historia de la flamante deportista paralímpica Audrey Pascual, que practica esquí y surf adaptado. Nos contó su experiencia en ambas disciplinas y la multitud de logros cosechados a lo largo de la temporada y también lo que supone ser una de las referentes a nivel nacional con mayor proyección de futuro en el panorama paralímpico. Audrey Pascual es una chica de 18 años que empezó a hacer deporte desde muy pequeña y le encantó y ahora mismo es deportista de alto nivel en esquí adaptado y surf adaptado. Una persona muy cabezona e insistente también, alegre. Yo tuve una infancia completamente normal, era una niña más, lo único que no tenía piernas, entonces necesitaba algunas adaptaciones para hacer ciertas cosas, pero he tenido una vida súper alegre y una niña más. Pues yo empecé a esquiar porque mis primas siempre se iban a esquiar durante todo el invierno y yo quería ir con ellas, entonces le dije a mis padres que encontrasen una forma en la que pudiese yo adaptar el esquí a mi discapacidad. Y encontraron a la fundación también que nos daba todas las facilidades y desde ahí pues empecé a esquiar y luego a competir. Y unos años más tarde llegó el surf un poco por casualidad, porque iba con mis amigas a un viaje de surf para salir y yo no iba por el deporte en sí, sino por pasarlo bien con mis amigas, de hecho yo no iba con la idea de ni coger un profesor que estuviese iniciado en el deporte adaptado ni nada, yo iba por el viaje. Y vimos con Pedro Gutiérrez que está muy metido en el surf adaptado y se dio cuenta de que yo al venir de otro deporte tenía pues futuro en el surf adaptado porque era muy independiente y desde ahí empecé a competir y me encantó también. Pues este año conseguí proclamarme subcampeona del mundo, que la verdad que no me lo esperaba porque yo sabía que a nivel internacional había mucho nivel, pero se ha notado todo lo que he estado entrenando y por fin conseguí llegar a un mundial que encima era en España y conseguir la plata. Esta temporada ha sido una pasada, no me esperaba nada de lo que he conseguido, pero hay que confiar en uno mismo y entrenando todo lo que he entrenado pues ha sido lo mejor que podría haber pasado. Entreno tres días a la semana en el gimnasio y esto las semanas que estoy en Granada o en Madrid y cuando me voy a competir pues entreno por la mañana en nieve y por la tarde en el gimnasio. Realmente supone todo un desafío porque al final Audrey es una persona que siempre quiere mejorar, está en constante progreso y eso al final también como entrenador a ti te exige para poder acompañarla y guiarla durante todo ese proceso de mejora. Me supone un desafío pero que lo hago con mucho gusto. Audrey lo tiene claro, seguir rompiendo barreras y maravillando al pueblo español con sus logros a su mayoría de edad. Pues a corto plazo me gustaría en la temporada que viene de esquí ganar a la alemana que la temporada pasada se me quedó bastante cerca y a largo plazo pues unas olimpiadas. Y en el surf sí que me gustaría superar un escalón también en el podio, en el mundial y como no es paralímpico pues todavía no se puede llegar a las paralimpiadas. Regresa nuestro espacio BSR en Madrid Inclusivo. Esta semana nos centraremos en la gran temporada de la Fundación FDI Villa de Leganés. La escuadra del sur de nuestra comunidad ha cuajado la mejor temporada de su historia. Ya con el arranque de la liga regular los buenos resultados no se hicieron esperar. El equipo madrileño se hacía muy fuerte y en las primeras cinco jornadas acumuló cuatro triunfos y solo una derrota en el derbi ante Club Deportivo Illunion. En ese momento el calendario se endureció y llegaron los rivales más duros. A pesar de ello los de Rafa Muiño completaron balance positivo en la primera vuelta con seis victorias y por ello firmaron su primera participación en una Copa del Rey. En la segunda vuelta los problemas de salud del puertorriqueño Cano Martínez, el jugador con mejores números del equipo y uno de los más destacados de la liga, debilitó la rotación de los madrileños que aún así acabaron firmando su mejor posición en la mejor liga del mundo, octavos con nueve victorias. Ahora era el turno para la Copa del Rey. El sorteo desgraciadamente deparó un derbi ante Club Deportivo Illunion, en el que los de Rafa Muiño salieron sin nada que perder y compitieron hasta el inicio del tercer cuarto, momento en el que la rotación del equipo amarillo empezó a surtir efecto y acabó solventando sin apuros el cruce de cuartos. El broche final de la campaña fue el debut en la ronda de clasificación para la Eurocap en San Javier, Murcia. El torneo levantó el telón con el partido más igualado entre los dos equipos españoles, que se decidió en los últimos segundos. FDI vencía por la mínima. En ese instante los murcianos remontaron. Un robo del halo prieto con posterior canasta de frayer a nueve segundos, puso a los pimentoneros uno arriba. En la última jugada Cano tuvo el tiro para ganar, pero el aro escupió su lanzamiento y el triunfo lo sumó Ucam. Ya en la tarde del viernes, la fundación FDI se divirtió a costa de los Rolling Rebels para sumar su primer triunfo en una competición europea. Y el sábado cogieron confianza obteniendo dos contundentes victorias ante el Plymouth Fusion británico y al Panathinaikos griego para concluir una participación épica en el torneo de clasificación para la Eurocap 2024. Bueno, después de que haya terminado ya toda la temporada, toca analizar y sobre todo valorar todo lo que hemos conseguido, que ha sido mucho. Empezando por esa clasificación histórica en la Liga, en la que hicimos una opinión a la vuelta espectacular. Pudimos plantar cara a casi todos los equipos de la Liga y nos dio esa clasificación para la Copa del Rey. Una Copa del Rey en la que el sorteo no fue muy benevolente con nosotros. Nos tocó el CD Illunion, ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Pero bueno, al final nuestro ADN como equipo es competir cada partido al máximo. Y eso es lo que hicimos hasta que nos aguantaron las fuerzas. Pero bueno, muy orgulloso aún así de esa primera colaboración en la Copa del Rey. Y una semana más tarde de la Copa del Rey, UCAM Murcia nos invitó por primera vez en nuestra historia a competir en un torneo europeo. Entonces fue para terminar una temporada histórica, fue un otro regalo. Con estos extraordinarios resultados, Fundación FDI Villa de Leganés se despide de las competiciones nacionales. La escuadra de nuestra comunidad seguirá trabajando la cantera del BSR nacional a través de las escuelas deportivas. El pabellón municipal Fernando Mojena de Getafe acogía el campeonato de España de slalom en silla de ruedas. En varias ocasiones, las medallas se consiguieron por centésimas de segundo, como por ejemplo la que logró David Viruez en la categoría WS6M. Además, los deportistas más veteranos siguen estando al pie del cañón, revalidando su título un año más, como hicieron Juan Manuel Moreno en WS1, Iván Botella en WS2M, Elena Tajuelo en WS3F y Cristian Martínez en WS4M. En la localidad de Vichy, Francia, se han celebrado los Virtus Global Games para deportistas con discapacidad intelectual. En esta competición, España alcanzó el éxito rotundo, consiguiendo un total de 46 medallas, 13 oros, 14 platas y 19 bronces. La disciplina en la que más se lograron fue en natación, con 32. Los atletas se colgaron ocho breseas, los karatekas cuatro y el equipo de hípica una. La selección española para personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido ha logrado un bronce histórico en el europeo de fútbol 7, disputado en Cerdeña, Italia. El combinado nacional dirigido por Jorge Peleteiro venció por 0 a 4 a Irlanda en el duelo por el tercer y cuarto puesto y se hizo con la presia de bronce. Un hito porque es la primera medalla continental y la segunda internacional desde el podio paralímpico en Atlanta 1996. Nuestro último protagonista de la temporada sufrió un accidente que le cambió la vida. Fernando Vega de Sioane, embajador de la Fundación FDI, se sumergió en otro reto personal junto con Arturo Simarra y Jorge Aguirre, deportistas solidarios, y José Criado, director general de la Fundación FDI. Consistió en hacer una travesía de 20 kilómetros en aguas abiertas en canoa adaptada desde el faro de Cope al puerto deportivo Juan Montiel en Águilas, Murcia. Yo el 22 de enero del año pasado, del año 22, me rompí, tuve un accidente de esquí, me rompí la dorsal 6, que es más o menos a la altura del esternón, por detrás, ¿no? Me rompí la espalda y para que entendáis un poquito la sensación que yo tengo de equilibrio, que tengo muy poquito, cogeis un taburete de cuatro patas sin respaldo, levantáis las piernas y que os empujen. Esa es un poco la sensación que tengo yo, ¿no? Entonces cualquier entorno que no sea fijo, que no sea estable, me genera muchísimas compensaciones todo el tiempo, entonces me canso muchísimo más. Con el remo me voy apoyando en el agua, pero hay veces que una ola te pega demasiado fuerte y te desestabiliza y te caes. Entonces la principal dificultad, aparte de la remada física, ¿no? Que es bastante exigente en cuanto a estar físicamente en forma, es el equilibrio. Yo tengo el equilibrio muy descompensado, porque no tengo abdominal inferior ni lumbares. Entonces, sin esa cadena muscular, el equilibrio es muy difícil. Hemos salido con un nivel de motivación enorme. Las condiciones han sido perfectas, porque hacía un poquito de levante y veníamos de la parte occidental, hacia la parte central, de este a oeste. Entonces veníamos un poquito de empopada, ¿no? Para mí no es lo mejor, porque como tengo una lesión bastante alta, me falla el equilibrio, me he caído tres veces y me ha tenido que ayudar a subirme al kayak tres veces. Pero hemos acortado el tiempo bastante, hemos venido bastante rápido. Que además hemos tenido la suerte de coincidir con un levantamiento de moruna, que es un arte de pesca tradicional de aquí, probablemente exclusivo de esta zona. Y ha sido maravilloso ver cómo se acaban las lechas del agua. Ha sido espectacular, la verdad. Ha sido una experiencia inolvidable. El reto era importante. Sí que es cierto que nos ha acompañado la marea, pero la salida ha sido muy compleja. Teníamos oleaje y hemos salido de una zona rocosa. Entonces, hasta que hemos conseguido salir y llegar al cabo, ha sido duro. Y luego, conforme transcurre la mañana, pues al final las fuerzas van fallando y nos tenemos que ir dando aliento unos a otros, porque si no, no conseguimos hacer el reto. Yo, desde hace tiempo, he sentido un cierto compromiso y una cierta vocación de participar activamente en ayudar a los demás, ¿no? Entonces, una forma de ayudar me parece siempre que es la de poner facilidades, sobre todo desde el punto de vista deportivo, a aquellos niños con discapacidad, no solamente física o psíquica, sino también con pocas posibilidades económicas, que además suele ser una coincidencia. Y, bueno, pues todos los años hacemos un reto, ¿no? El año pasado nadamos, o sea, es que yo no pude nadar, porque estaba recién lesionado y no me dejaron hacerlo, desde las Islas Cies hasta Vigo. Y este año, como no, Murcia, que nos acoge siempre con los brazos abiertos, y yo quería participar activamente del reto, pues hemos hecho una remada desde Cabo de Copia hasta aquí, hasta el puerto de Ortigo Juan Montiel. El año pasado, cuando Fernando quedó en silla de ruedas, justo un amigo de él, Arturo Cimarra, le comentó que él todos los años hacía algún reto solidario, ¿no? Y por lo tanto querían hacer un reto solidario para poder recaudar fondos. Hicimos un reto náutico, en este caso, entre Vigo y Islas Cies, y en el cual era Arturo el que nadaba. Y para este año nos dio envidia y dijimos, tenemos que hacer algo en el cual también nosotros podamos participar. Fernando quería participar de forma activa. Yo, por ende, también, como director de la fundación, también quería implicarme y convencimos a otro amigo para que también lo hiciera. Por lo tanto, el reto era intentar hacer algo juntos, meterlos en el agua y, en este caso, pues bueno, en la región de Murcia, Fernando veranea aquí, veranea en Águilas, y básicamente nos dijo, tenemos que ir a Águilas. Lo tengo controlado, nos van a dar muchas facilidades, vamos a conseguir hacer un gran reto, así que nada, vamos a por ello aquí. Las donaciones recogidas superan la friolera de los 28.000 euros para acercar el pádel paralímpico a las personas sin recursos, ayudando a financiar la construcción de una pista de pádel y clases para personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Todos los fondos que hemos conseguido aproximadamente 30.000 euros son para montar una pista de pádel en Madrid y dar 500 horas de clases gratis para los niños con discapacidad ahí en Getafe. Entonces, toda esa hoja de ruta se termina hoy, se termina ahora, que acabamos de llegar aquí al puerto Juan Montiel, y es una satisfacción indescriptible. Un nuevo desafío para Fernando y su equipo, que siguen creyendo en que todo es posible. Volveremos, el año que viene volveremos. Yo quiero involucrar a más gente, porque hemos sido cuatro, Jorge, Arturo y José, hemos venido de Madrid los cuatro a hacer el reto, pero es tan bonito, es tan bonito el contacto con la naturaleza, es tan bonito la costa, el litoral, las morunas. Es una experiencia que yo voy a intentar la que viene repetirla, pero con mucha más gente, que vayamos 20 o 30 kayaks en vez de cuatro.